Piden la detención de directivos de FECOVITA. Ricardo Rodríguez nos cuenta sobre este tema. Exactamente, Daniela. La empresa Visa, que es una exportadora vitivinícola, es la que en este momento está en un litigio con FECOVITA. A raíz de un convenio firmado en su momento entre estas dos empresas y que supuestamente, y de acuerdo a la denuncia que hay, el reclamo de parte de Visa, es que FECOVITA no cumplió con lo pactado, es decir, el pago de una cifra de dinero establecida por el producto y por lo tanto eso llevó a una situación de litigio. Ya hay imputaciones dentro de lo que es esta causa contra funcionarios o directivos de FECOVITA, pero ahora desde Visa están pidiendo la detención. Primero vamos a ir al punto donde el abogado de Visa, Carlos Aguinaga, habla sobre esta cuestión y hace referencia al hecho en sí. ¿Por qué se llega al pedido de detención? Una acusación que hay en contra de todas estas personas por haber falseado los balances de FECOVITA durante dos períodos consecutivos. Se ha determinado, sin necesidad de pericia, sino por la propia documentación que hay en la causa, firmada además por el presidente de FECOVITA, actual presidente de FECOVITA, y por el auditor externo de FECOVITA, donde reconocen una falsedad muy importante. Sin embargo, cuando se va a tratar el tema de los balances en la asamblea de FECOVITA, cuatro días después de esto, es decir, el 7 de julio de ese mismo año, el presidente de FECOVITA va a la asamblea, le miente a la asamblea, y él engaña a la asamblea, y la asamblea confía en su presidente, y votan aprobando unos balances que a todas luces son falsos. Esto es de una contundencia tal que a nivel probatorio alcanza para llegar a una condena penal. Hemos pedido la detención de las personas que están imputadas por balance falso, que tienen a su vez la responsabilidad de elaborar los balances de este año. Porque si siguen así, ya han falseado dos balances, estarían falseando el tercer balance. Hemos pedido que se detenga a los actuales directivos de FECOVITA, el actual presidente, el señor Rubén Panela, y el actual secretario, Marcelo Federici. Pero bueno, ya va a depender un poco de la fiscalía qué determinación toma. Pero son las personas que están a cargo de la elaboración de los balances de este año. Bien, gracias. Esto es lo que dice el abogado Carlos Aguinaga, que representa a Evisa, el abogado de Evisa. Vamos a ver en un par de placas, porque hay dos cuestiones acá. La demanda de Evisa a FECOVITA, la empresa reclama 3.600 millones de pesos. FECOVITA, según lo que dice la causa, en su momento cuando informa a los socios de esta federación, es decir, las 29 cooperativas y más de mil productores, les indica que la deuda con Evisa llega a los 400 millones de pesos. De allí que hay una diferencia... Esa diferencia tan grande. Tan grande que genera una acción judicial por parte de Evisa. El abogado dice que se falseó el balance. Exactamente. Eso es lo que la denuncia que hay y la imputación que existe es, por supuesto, falseamiento de balance. Ahora bien, Evisa dice que la deuda es por producto y no por valor nominal en pesos. De allí marcan la diferencia respecto de lo que hay un reclamo y sí. A todo esto, en medio de esto hay otra causa judicial, pero es la que habló FECOVITA contra el Banco Nación. Y lo vamos a explicar en esta placa, porque es importante marcarlo. Este es un dato interesante a tener en cuenta. En esta placa vamos a observar cómo FECOVITA hace una denuncia contra el Banco Nación, pero vamos a tratar nosotros de reseñar brevemente lo que ocurrió en aquel momento, si tenemos la placa. Y aquí está. Fíjate, causa FECOVITA Banco Nación. FECOVITA, cuando disponía del crédito de Banco Nación, tenía una disponibilidad aproximadamente de 4.500 millones de pesos. En esta oportunidad pidió 9.000 millones de pesos. Este pedido de FECOVITA, el Banco Nación tiene sí o sí obligatoriedad de hacerlo pasar por distintas áreas. El área legal, el área de riesgo y la banca empresa. Estas tres dependencias del Banco Nación son las que evalúan el crédito. Bien. Bueno, y tiene una serie de requisitos este crédito para otorgárselo a la empresa. Por ejemplo, primero la presentación del balance en tiempo y en forma. Acá ya había una denuncia hecha por EVISA, una causa iniciada, una imputación, y esto generó dudas en el Banco Nación. El tema balance. Después el flujo de caja. Esto es lo que evalúa el Banco Nación cuando te da un crédito a vos, empresa. Y las garantías que presentás para poder obtener ese crédito de 9.000 millones de pesos. Cuando observaron que había una imputación de balance falso, allí el Banco Nación lo niega. Que es la placa que está a tu lado. Allí se lo niega. Por entender que, bueno, hay una acción judicial. Atención, vamos a poner un poco el freno a esta cuestión. El banco la rechaza. A partir de esto, evidentemente, el FECOVITA le hace una denuncia al banco porque dice que tiene la obligación de prestarle dinero a una entidad, una banca pública. Bueno, en realidad el Banco Nación es, verdaderamente tiene la relación del Estado, pero no está obligado, digamos, a prestarle dinero a alguien a quien se supone que tiene algunos inconvenientes. Es decir, el Banco Nación le presta dinero. Pasó el caso Vicentín, ¿te acordás? Sí. El caso Vicentín es un claro testimonio y testigo de esa situación. Cuando se hace el crédito a Vicentín durante la gestión de Macri, después generó una causa judicial y observaron que se había mal prestado el dinero porque no se habían presentado todos los avales y la documentación pertinente para darle ese crédito. El Banco Nación rechaza justamente porque no está obligado a prestarle dinero. Rechaza absolutamente de plano este pedido. La gestión actual está ya con Miley y Tillar a la cabeza, a nivel nacional, la gestión actual lo que dice es que avala lo que hizo la gestión anterior. Y por lo tanto, por ahora, no le está dando ese préstamo. No sabemos qué va a pasar de aquí a un tiempo. Pero por ahora, el Banco Nación no le está otorgando el préstamo a Fecovita. Una situación muy compleja para la empresa Fecovita, que evidentemente esto va a generar, me imagino yo, alguna respuesta de la empresa ante esta situación que presenta Evisa y de lo que nosotros hemos investigado y averiguado respecto de la causa con el Banco Nación y por qué el Banco Nación no le otorgó este préstamo. Vamos a la segunda parte de Aguinaga, donde aquí ya apunta a la necesidad de que la justicia ordene la intervención de Fecovita. Acá no hace falta pericia. Acá está aprobado por la firma de ellos mismos, donde reconocen que han falseado los balances. Alcanza para una condena penal, que esperemos que sea lo más rápido posible. Esto tiene que abrir de alguna manera los ojos de quienes, de las 29 cooperativas y de todos los productores, que seguramente no saben todo lo que está pasando y todo lo que están haciendo estos directivos de Fecovita. Ahora, con estos directivos que tienen, que esconden un pasivo de 100 millones de dólares y que con una sola empresa el pasivo escondido es de 17 millones de dólares, por la ley de cooperativas, ese pasivo pasa, una vez que se blanquea ese pasivo, pasa como deuda a las 29 cooperativas y a su vez pasa como deuda a los miles de productores. Entonces, lo que estamos pidiendo a la fiscalía y al juzgado de garantías que entienden esta causa es que intervengan a la administración de Fecovita, que pongan un interventor. Por eso, también estamos haciendo un llamado a los productores, a las cooperativas, a decirles, mire, estamos a disposición de ustedes para poderles explicar lo que está pasando, para que ustedes sepan lo que está pasando con Fecovita, porque queremos el bien de ustedes, el bien de Fecovita, porque de esa manera vamos a poder cobrar. Hoy hay una audiencia que está prevista para el 10 de abril, todavía no nos notifican, pero nosotros sabemos que el 10 de abril es tarde porque el 10 de abril ya los productores le dieron la uva a las cooperativas y si las cooperativas luego siguen trabajando con Fecovita y Fecovita cae en desgracia con estos 100 millones de dólares que ha escondido en su pasivo, el último perjudicado, ¿quién va a ser? El productor.